Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante No, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Gracias! 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 Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Donde estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás. Con quien estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras amor mío he decidido volver. Con quien estés entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés con quien estés si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Con quien estés si me has dado algo de ti. Entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás frisa y no podrás Con quien estés aunque me demuestres lo contrario Y le ames a diario me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de mí Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra ¿Por dónde pasas? Dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina Unos años sin valor. 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 No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 la, la la la, y con el viento a tu favor La 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 la, la la la, con el viento a tu favor La 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 Y te he visto muy feliz, me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Mientenme, porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Mientenme, que tus ojos digan la verdad Mientenme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa sin por tanto, antes que decirse adiós Mientenme Mientenme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme 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 La verdad... Hacen sólo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Señor, lo necesito saber si quieres ser mi amante. . humana Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo No sé si quieres ser mi amante Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Es que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas De rodillas te ruego No me dejes Así No me dejes 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 Quizá no Quizá no supe encontrar La forma De conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigues siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas Te ruego No me dejes Así Por más que pienso No puedo entender ¿Por qué motivo Te pude perder? ¿Por qué de pronto Me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu dester? No me dejes No me dejes No me dejes Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Dijas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duele Aunque te duele Reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas Entre lágrimas y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás La vez Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando huir Estas palabras Amor mío He decidido Volver Donde estés Entre lágrimas Y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás La vez Donde estés Donde estés Entre lágrimas Entre lágrimas Y risas Entre lágrimas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de ti Eres fuego de amor Luz del sol Volcán y tierra Por donde pasas Dejas huella Mujer Tú naciste Para querer Has luchado Por volver A tu tierra Y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos Y a Dios Que le escuche Tu voz Lararay Lararara Has vuelto Melina Tus ojos Reflejan Reflejan el dolor Y tu alma El amor Lararay La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Alza tus manos Alza tus manos hacia Dios Que le escuche Que le escuche Lararay Larararara Has vuelto Melina Tus ojos Lararararara Reflejan el dolor Y tu alma El amor Lararay Larararara La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina Lararararara Larararara Melina Larararar Un adioo sin razones Sabin Un adiós sin razones sin valor. Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Y en mi casa Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Algo de mí 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 Algo de mí